Y pues ya ven que les decía Nosotros la Hijo de la sesión 26 La sesión 26, una de las pasadas Hicimos este ejemplo Nos llevamos lo que usualmente Nos llevamos hora y media En tratar de encontrar la respuesta A este problema Establecimos un par de ecuaciones Resolvimos primero las vigas de forma aislada Y bueno, al final de Al final de cuentas Lo que nos interesaba Era pues tal vez Lo que te muestro ahorita en la pantalla Tal vez se tenga un retraso en la pantalla Pero eso fuera lo que llegamos al final Y sobre todo yo te decía Que lo que más nos interesaba De este tipo de vigas doblemente empotradas Pues era el hecho De llegar a las reacciones Por ahí las estás viendo De unos 2.420.5 Y de 3.567.5 En B Eso era lo más importante de nuestro problema Entonces, pues a pesar de que Ahí no nos pudimos ver el martes pasado Pues la intención también El día de hoy es un poquito que recordemos esto Es ahí, mira, el problema ya lo tenemos Nos costó mucho trabajo resolverlo Lo hicimos Puede ser que alguien diga No, no, nos costó tanto trabajo Bueno, lo terminamos haciendo ¿Y qué me interesa que hagamos el día de hoy? Bueno, pues que tal vez Hagamos el mismo problema Pero haciendo uso De las fórmulas Que por ahí tú Este Por ahí tienes, ¿no? Por ahí en el Classroom Me parece que Que te dice llegar Estas fórmulas del Hebeler Y te vas a dar cuenta De que pues termina siendo muy sencillo Ahora, mira Probablemente ahí en las fórmulas del Hebeler Te des cuenta de que Lo que te da Hebeler Son los momentos de empotre Por ahí Tanto a la izquierda Como a la derecha En las vigas Que están doblemente empotradas Le da el momento de empotre Dependiendo de pues De donde esté la fuerza ¿No? Y te da pues diferentes tipos De condiciones de carga Una de ellas pongamos Pues yo creo que la podríamos utilizar Le estoy haciendo un poquito de zoom Este O yo creo que más bien Nos convendría como que Dividir nuestra pantalla En dos Vamos a dividirla en dos A ver si le podemos sacar más Más jugo de esa forma Una pregunta ¿Siguen ahí? Porque de repente como que vi Como que se desapareció ¿Sí siguen ahí por ahí? Sí, profe Sí, profe Bueno, perdón Es que este Cuando vi que se desapareció Las pantallas Dije Ah, caray Ya se fueron Este, mira Pongamos Yo creo que podríamos utilizar Esa fórmula ¿No? Esa Esa viga Esa viga que tienes Hasta la parte de arriba La primera y la segunda Con sus fórmulas respectivas Las podemos utilizar nosotros Es decir Podríamos Yo no sé por qué cambió Pero Vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo A ver si no Híjole Y cuando intento dibujar En la Pero ya voy a hacerlo Al fin Al cabo Siempre Siempre he sido bastante terco ¿No? Este Vamos a dibujar aquí Una serie de vigas Mira La primera que yo te puedo dibujar Es una de color azul Que nos vamos a imaginar La viga completa Que tiene una distancia De seis metros Tiene una distancia De seis metros Y que tiene una carga Distribuida De 192 Kilogramos Por cada metro Otra viga Que nos podemos imaginar Te la voy a dibujar De color verde Y mira Esta otra viga Que nos podemos imaginar De color verde Resulta que tiene una carga Hasta la mitad del claro De 612 Kilogramos Por metro Y que pues Está actuando solamente En tres metros De los seis posibles Bueno Y resulta que también Tenemos otra viga Que te la puedo dibujar De color moradito Una viga Doblemente empotrada Y que tiene una carga Al centro De 3000 Kilogramos Órale Pues Esa distancia La que está actuando Es de tres metros La total es de seis metros Y pues Por los mismos principios Que nosotros hemos venido Manejando en nuestro curso Podríamos escribir Unos Unos Signos Sumandos Para tomar en cuenta El efecto De esas tres vigas Y el efecto De esas tres vigas Pues nos va a dar Como resultado El efecto De momento Sobre la viga Originalmente planteada Ahora Nosotros por ahí En la parte de arriba Tenemos los resultados Como para ver Si llegamos A los mismos resultados O no Probablemente lleguemos A los mismos Probablemente lleguemos A otros distintos Y pues tendremos Que sacar alguna conclusión De eso Mira Entonces Pues resulta que Desgraciadamente El apunte Que por ahí tenemos Vamos a ver Si le puedo sacar Una captura de pantalla Creo que nos podría ayudar Mucho Voy a sacar Una captura de pantalla Ahí está Y ahora Esa captura de pantalla Voy a pedirle Aquí Al 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 espacio Donde podemos Dibujar Que nos incluya Esa captura de pantalla Voy a irme Hasta la última De ellas Y aquí está Ok Le puedo decir Que la quiero pegar Y que la quiero recortar Ajá Sí La quiero recortar Nada más Esta parte Ahí está Ahí Ahí está Le digo cámara O sea No mucho Lango Este Le digo cámara Mi gente Ahí está Y ahora Me hace falta El de la carga puntual Mira que el de la carga puntual Como está exactamente A la mitad Yo creo que incluso Hasta nos la podríamos Aprender un poquito De memoria Mira Ahí te la estoy Le estoy dando un zoom En la parte de la izquierda Y te das cuenta De que Que hay algo Que no me gustó ¿Por qué no me gustó? Porque el momento Que estás viendo En el extremo Izquierdo No es el mismo Momento que estás Viendo en el extremo Derecho Eso me está Llamando un poquito La atención Este Porque está Colocando Valores distintos Mira pongamos La viga de hasta arriba La viga de hasta arriba En el extremo Izquierdo Dice Que del lado izquierdo Tienes PL entre 8 Mientras que del lado Derecho dice 3 PL entre 16 Entonces Eso no me gusta Eso no me gusta Pero podríamos Tomar una captura De pantalla E incluir Las dos Primeras Y Sobre todo La de hasta arriba Es una particularidad De la de abajo Entonces yo creo Que podemos tomar En cuenta La de abajo Y bueno Ahorita la incluimos En nuestro En el espacio Donde podemos rayar Voy a pedirle aquí Que incluya Vamos a tomar La última Esta Queremos esa Y la queremos Recordar Ahí está Ahí está Ok Listo Ahí ya tenemos Nuestras fórmulas Que se las agradecemos A Gibbler Porque pues Es este Es de agradecerle Nos va a ahorrar Un montón de trabajo Sobre todo Para ustedes Para el siguiente semestre Pues les va a ahorrar Este El estar haciendo El método Que por ahí Les platiqué Muchas Muchas ocasiones Vamos a irnos A nuestra viga De color Azul Y resulta Que nos diría El momento Como resultado El momento Momento De empotre En el extremo A Nos va a dar Igual a Omega L Cuadrada Entre 12 Bueno Pues en el momento De empotre En A Resulta que Va a valer Como nuestra calculadora Y va a valer 192 192 Por 6 Al cuadrado Entre 12 Y eso nos da Un valor De 576 Y Kilogramos Punto metro Y resulta Que el momento De empotre En B Vale exactamente Lo mismo 576 Kilogramos Punto metro ¿Por qué? Porque mira Te alcanzas No sé si lo alcanzas A ver Yo creo que sí Que los dos valen Lo mismo Omega L Cuadrada Entre 12 Incluso Yo creo que Hasta valdría La pena Suena Suena un poquito Fascista eso Pero yo creo Que valdría la pena Que esos dos valores Por ahí Los aprendieras De memoria ¿Por qué? Pues porque Este tipo de vigas Con una carga Distribuida Pues va a ser Muy pero muy común Muy común A cada rato Te vas a encontrar Ese tipo de vigas Con una carga distribuida Entonces Omega L Cuadrada Entre 12 Habría que aprendérselo De memoria Este Yo no Que lo voy a obligar ¿No? Pero Pero tal vez Tal vez te convení Bueno Nuestra segunda viga Dice Mira El lado cargado El lado cargado Tiene un 11 Omega L Cuadrada Entre 192 Pero es el lado Que tiene la carga Entonces De esa forma Nosotros le vamos a escribir A nuestra viga verde Que el momento De empotre En B Va a ser igual A 11 Entre 192 De Omega L Cuadrada Bueno Momento de empotre En B Nos va a dar de Hacemos la operación 11 Por 612 Por 6 al cuadrado Entre 192 No sé si a ustedes Les dio lo mismo A mí me dio 1262 Punto 25 Kilogramos Punto metro A ver si por ahí Ustedes les da lo mismo ¿No? Y en cambio El momento de empotre Es el momento Del apoyo Que está libre Pues digamos Que nos da 5 Omega L Cuadrada Entre 192 Y en este caso El momento de empotre Nos da de 5 Por 612 Por 6 Al cuadrado Entre 192 A mí me dio De 500 573 Punto 75 Kilogramos Punto metro Una pregunta Les dieron Esos valores No profe Es que me perdí A ver otra vez Otra vez ¿Me puede explicar Otra de las fórmulas? Ok Ah mira ¿Es la pura L al cuadrado? ¿O se mete con todo Y la El peso Ah no Vamos a ver Vamos a ver si la podemos desarrollar Por acá Vamos a pedirle aquí A nuestra pantalla Que nos la divida Y que la Mostremos en la calculadora Mira Mira Vamos a Primero A identificar La viga azul La que tiene la carga Uniforme Sería La carga Uniforme Sería 192 ¿No? Por 6 al cuadrado Que es la longitud Al cuadrado Perdón 6 al Cuadrado 6 por 6 al cuadrado Ahí está Omega L cuadrada Y luego si quisiéramos Le podremos agregar Un paréntesis Que dijera Entre 12 Y entonces Ese es el El valor de la De las reacciones De la viga azul Entonces pues nos dieron Ambas iguales ¿No? Y para el caso De la viga verde Pues tenemos que multiplicar Un paréntesis Que sea 5 por 612 por 6 al cuadrado 5 Omega L cuadrada Cerramos nuestro paréntesis Entre 192 Y ahí nos da 573.75 ¿No? Que es la El momento de empotre En A Y luego con respecto Al momento de empotre En B Tendríamos que utilizar 11 veces Por 612 Por 6 Al cuadrado Cierro Entre 192 Y ahí está El otro resultado 1262.25 Ahí está Entonces ya nos dio A todos lo mismo ¿No? Ok Y lo que nos está Haciendo falta Es la última viga La que está Este Con una carga puntual Este Déjenme mover esta Formulita Para que alcancemos A ver No es que se deje Ahí está Vamos a moverla Para acá Y vamos a ver Esa última viga Fíjense que a mí Me saltó un poquito De A la A la A la vista Saltó un poquito A la vista Que La fórmula De la expresión De arriba No es la misma Del lado izquierdo Que del lado derecho Pero pues vamos A someterla Al juicio ¿No? Pues fíjate Sí Este Las otras tablas Que nos mandó Por Classroom Viene una fórmula Que sí está igual De los dos lados Ah Pues vamos a verla ¿No? Vamos a ver si Vamos a ver Espero no Espero no cerrar Sin querer la sesión Pero miren Vamos a ver Ahí en el Classroom Ahí me parece Que lo están viendo Hay otras tablas De Un autor Que se llama Pérez Álamos Y que Vamos a ver Miren Esas tablas Incluso traen Vigas Isostáticas Al inicio Y después Nos ponen Vigas triangulares Un montón De fórmulas ¿No? Y son Son bastante Comunes Ahí en la escuela Este Miren Vamos a irnos A Aquí ya está Ya aparecen Empotradas En un extremo Y libres en el otro Vamos a ver Que más adelante Van a aparecer Perdón Si se está moviendo La pantalla Estoy Pues bajando En el archivo Este Mira Ya encontramos Aquí Ya ves que yo te decía Que era Pues por ahí Un poquito Repetitivo El valor Fíjate que En la parte Izquierda De la pantalla Estás viendo Pongamos Para la viga Con una carga Uniforme De inicio Al final Ahí aparece M1 Y M2 Un poquito Al lado De donde está La palabra Reflexión Hacia adentro Aparece un M1 Y te dice M1 Igual a M2 Omega L cuadrada Entre 12 Ese valor Que yo te decía Que habría que Aprendérselo De memoria Omega L cuadrada Entre 12 Y Omega L cuadrada Entre 24 Al centro Ok Ahora seguimos avanzando Y para ver si tenemos La condición de la carga Con una carga puntual Mira Aquí ya apareció Este Del lado izquierdo De tu pantalla Del lado izquierdo De tu pantalla Me parece Que está Una carga puntual A la mitad Y ahí Lo que nos está diciendo Otra vez M1 Y M2 Nada más que no puedo Este No puedo aquí Pues digamos Marcártelo ¿No? Pero Pero si Del lado izquierdo Alcanzas a verla En la parte media De la pantalla M1 Igual a M2 Igual a Menos PL Entre 8 Ah pues ya Ya con eso Nos solucionó el problema Menos PL Entre 8 Podemos regresar A nuestro Espacio Donde podemos rayar Y aquí si podemos rayar Y considerar De que esta fórmula Es correcta ¿No? PL Entre 8 Ok Entonces vamos a hacer eso Vamos a decir que El Momento De empotre En A Para esta viga Y gracias compañera Vale P Bueno Es Ojo con el signo Ahorita lo explico PL Entre 8 Entonces nosotros Vamos a sustituir 3000 Por 6 Entre 8 Momento De empotre En A Como está la misma Distancia de A Que de B Resulta que va a ser igual El momento de empotre En B Y Pues si lo operamos Nos va a dar un 3000 Por 6 Entre 8 Nos da un 2250 2250 Ojo Ahora Aquí parecería Que todos nuestros resultados Son positivos Parecería Pero Fíjate que En las tablas En las que te mandé Por ahí del Hebeler El apoyo en A Me está dando un giro Negativo Y el apoyo en B Me está dando un giro Positivo Entonces Así como viene el signo Es como tendría yo Que aplicar Esos efectos Ahora Sobre nuestra viga Principal Sobre nuestra viga Principal La grandota Resulta que nosotros Vamos a tener un Momento de empotre en A Y un momento de empotre En B Y estos a su vez Van a ser la suma De los respectivos Fíjate Voy a sumar Momento de empotre en A De la viga azul Más momento de empotre en A De la viga verde Más momento de empotre en A De la viga Fuchsia Y nos va a quedar Un momento de empotre en A Igual Y lo sumamos Lo sumamos Si sumamos ese 576 Más 573.75 Más 2250 Pues nos da un total De 3399.75 Ahí está un Un valor Ahora Voy a tomar a propósito Con el pulmón azul El momento de empotre en B El momento de empotre en B Y el momento de empotre en B Para que te escriba El momento de empotre en B Total Y resulta que Yo tendría que sumar 576 Más 1262.25 Más 2250 Y resulta que nos da Este lado 4088.25 Ok Y este pues evidentemente Que tiene unidades Kilogramos punto metro Ahora Este Estos momentos Están así como están Las flechitas ¿No? O sea Uno positivo Y uno negativo En ese momento Bueno No sé Si alguien nos iba a decir algo Creo que no Este En ese momento Vamos a respirar profundo Y vamos a ver Qué tan cercanos está Con respecto al procedimiento Que nosotros hicimos a mano Mira Ahí se alcanzan a ver Aquí está Momento de empotre en A Parece que a mano Nos dio 3400 Es prácticamente lo mismo 3400 Y a mano El momento de empotre en B Nos dio 4087.5 La diferencia Que tenemos Pues ¿Cómo la podríamos calcular? Pues tal vez Dividir la diferencia ¿No? Que Pues es bien pequeñita Pero vamos a hacerlo Fíjate Si yo resto 4088.25 Menos 4087.5 Resulta que tenemos Una diferencia De 0.75 Unidades Entre la más pequeña 4087.5 Y nuestra diferencia Pues es del orden De 0.00 En valor Pues digamos Este Absoluto 0.000 0.18 Ese digamos Que sería nuestro error ¿No? O Ahora Aquí eso del error Pues habría que investigar Y cuál es el bueno ¿No? La realidad es que Nos estamos acercando Muchísimo Ya sea por el procedimiento Que nos tardamos Una hora Hora y media En el que Lo hacíamos Dividiendo la viga En cuatro vigas sencillas O en este procedimiento En que lo estamos Utilizando fórmulas Pues estamos llegando Prácticamente al mismo Resultado ¿No? Este Ahora ¿Qué hay que hacer Ya que tenemos Esos valores? Pues hay que volver A copiar nuestra viga Original Porque si te das cuenta Nosotros hasta este momento Nada más hemos encontrado Los valores Del momento de empotre Pero no hemos encontrado Las reacciones Entonces Tenemos que copiar Nuestra viga original Ahí la voy a copiar Ahí la voy a copiar Lo voy a poner aquí abajito Y resulta que ahora Nuestra viga La podríamos empezar A resolver Pero ya sin los Momentos de empotre Es decir Vamos a eliminar El empotre Del apoyo B Vamos a eliminar El empotre Del apoyo A Y la vamos a transformar En una viga Isostática Aquí te la dibujo La transformamos En una viga Isostática Gracias a las fórmulas Que nos dio Hebeler Pero hay que incluirle Los momentos Que acabamos de calcular Es decir Este momento De 3399.75 Y el momento De 4088.25 Los que acabamos De calcular Y fíjate Que ahora Si yo le hago Un zoom A esta pantalla No sé si ya Te diste cuenta De cuántas Incógnitas tenemos Mira Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas De color rojito Resulta que aquí Tendríamos Una reacción VY Acá tendríamos Una reacción VX Digo Ayer Y bueno La reacción DX Igual vale cero Ahora Si te das cuenta Nuestro problema Que era Originalmente Hiperestático Gracias a las fórmulas Que nos regala O bien Hebeler O bien El El Viren Johnson O bien El Timoshenko O incluso Un libro Tan local Como Como el Pérez Pérez Álamo O incluso Otro libro Tan local Como alguno De la Asia O sea Cualquiera De esos Libros Que se dedican A la Mecánica De los Materiales Pues resulta Que nos Permiten Cambiar Nuestra Nuestra viga Lo voy a multiplicar por un desarrollo en el que está actuando de 3 metros por una distancia de 4.5 metros que es el brazo de palanca otra vez aquí tengo fuerza aquí tengo distancia y ya tengo momento y también es positivo ese giro no luego otro momento que va a ser 3000 kilogramos por un brazo de palanca de 3 metros ahí ya tengo los momentos por las fuerzas que yo estoy viendo pero es una sumatoria de momentos es una fiesta de la sumatoria de momentos entonces también tengo que incluir el momento del empotrena y ese momento es negativo no está girando en contra de las manecillas de reloj entonces le voy a poner menos 3399.75 kilogramos punto metro y hay que sumarle el momento del apoyo b que ese si es positivo más 4088.25 kilogramos punto metro ok ahí tengo una super expresión me está haciendo falta una sola cosa nada más que híjole ya me enseñó aquí voy a borrar esto rojo porque ahí parecería como que tengo puros datos conocidos y en realidad pues hay uno que quiero encontrar no y es la fuerza b y esa fuerza b me va a provocar un giro negativo menos b y por una distancia de 6 metros bueno pues operamos lo que podamos operar yo creo que nos conviene bueno vamos a operar este si multiplicó ese 192 por 6 por 3 me da tres mil cuatrocientos cincuenta y seis kilogramos punto metro más 612 por 3 por 4.5 ahí me dio ocho mil seiscientos ocho mil doscientos kilogramos punto metro luego más nueve mil kilogramos kilogramos punto metro menos tres mil trescientos noventa y nueve punto setenta y cinco kilogramos punto metro más cuatro mil ochenta y ocho punto veinticinco kilogramos punto metro y el último término el b y por seis metros lo podemos mandar del otro lado b y por seis metros ahora positivo del otro lado y resulta que nuestra b y multiplicada por seis metros va a ser igual a a la suma de esos términos no vamos a voy a hacerlo yo a mí me dio no sé si ustedes también veintiún mil cuatrocientos seis punto cinco y bueno pues eso el siguiente paso es bajar los seis metros que están multiplicando a la b y y resulta que de esa forma esos seis metros que multiplican a la b y los vamos a dividir acá y nos va a quedar que la b y vale tres mil quinientos sesenta y siete puntos setenta y cinco no sé si llegamos al mismo valor o no como menos bueno entonces pues bueno siempre déjame hacer déjame dudar de nuestro resultado y entonces lo que nos tocaría hacer sería tal vez hacerlo un poquito más chiquito vamos a dejarlo por acá y volver a repetir esta operación pero ahora con otro plumón vamos a hacerlo con el azul vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto b sumatoria de momentos en el punto b igual a cero no y si es una sumatoria de momentos pues vamos a incluir de una vez los momentos que ya tenemos puestos ahí no menos tres mil trescientos noventa y nueve punto setenta y cinco en a ya si quieren vamos a dejarlo sin unidades o sea para no estar escribiendo tanto este más cuatro mil ochenta y ocho punto veinticinco y ahora si ya vamos con las cargas las las cargas la azul me generaría un giro negativo sería una carga de ciento noventa y dos actuando en seis metros y con un brazo de palanca de tres otro giro negativo sería el de la carga de tres mil con un brazo de palanca de tres metros y otro giro negativo sería la carga de seiscientos doce actuando en tres metros con un brazo de palanca de uno punto cinco ahí está y el que se va a oponer a ese giro igualado a cero pues va a ser el giro producto de la fuerza a y por una distancia de seis metros bueno pues nos va a quedar que cero es igual a podemos sumar los dos primeros eso nos da una pequeña diferencia positiva más seiscientos ochenta y ocho punto cinco menos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis menos nueve mil menos dos mil setecientos cincuenta y cuatro no ok y más a y bueno ese a y lo vamos a mandar igual y del otro lado también ese término a y lo mandamos del otro lado nos va a quedar negativo nos va a quedar menos a y multiplicada por seis metros ok y esa suma a mí me dio no sé si ustedes también me da menos catorce mil quinientos veintiuno punto cinco si eso lo dividimos entre menos seis metros nos va a quedar la y solita y la y solita nos da de dos mil cuatrocientos veinte punto veinticinco el menos y el menos se simplifican y ya tenemos ahí nuestro resultado este ahora este par de resultados los podemos escribir por acá arriba fíjate nuestra beye nos dio de tres mil quinientos sesenta y siete punto setenta y cinco nuestra a y nos dio igual a dos mil cuatrocientos veinte punto veinticinco y los escribí arriba para poder compararlos con los de la sesión pasada mira ahí los estoy haciendo un poquito más chiquitos ahí ya se alcanzan a ver fíjate la sesión pasada nos dio dos mil cuatrocientos veinte punto cinco hay una ligera diferencia pero es muy muy pequeñita no y con respecto al término beye nos alcanza nos dio tres mil quinientos sesenta y siete punto cinco de igual forma no la diferencia es muy 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 pequeña si te das cuenta ahorita explicándolo con calmita tal vez verificando algún resultado pues nos llevamos algo así como treinta minutos y pues bueno eso es mucho mejor que hora y media que nos llevamos haciéndolo con el otro procedimiento no el otro procedimiento en donde bueno pues tal vez se fundamenta se fundamenta y lo podemos hacer sin tener ningunas tablas a la mano este simplemente como como el el pensamiento que nos lleva a esos resultados al fin y al cabo lo que nos permite el procedimiento anterior nos tardamos hora y media es pues pues utilizar todo lo que vimos en el curso no este utilizar el método de las áreas utilizar tal vez unas ecuaciones un sistema de ecuaciones utilizar esto que es bien importante mira perdón ahí no sé si ya lo alcanzas a ver esa esa imagen es bien importante que nos describe cómo se va a deformar una viga doblemente empotrada y por eso lo explicamos con ese método primero antes de explicártelo con las fórmulas evidentemente que con las fórmulas pues es un procedimiento mucho más sencillo mucho más rápido no pero pero quedaría un poquito pues sin saber de dónde salen esas fórmulas si no hubiéramos explicado lo anterior ahora por aquí lo que nosotros estamos viendo en la imagen del día de hoy pues es de que al fin y al cabo también nos sirve este procedimiento de dividir un problema difícil en partes más pequeñas pero no sé cómo cómo ven ustedes este procedimiento el de utilizar las fórmulas mucho más fácil sí muchísimo más fácil qué bueno qué bueno por ejemplo para calcular la fecha con las fórmulas que nos dio ahí bueno hay de dos sopas no hay de dos sopas o de más por lo menos mira este ya que tenemos estas reacciones pues tú podrías si quisieras pues empezar que tal vez quitar esto y este y empezar a hacer tus diagramas de fuerza cortante aquí abajito aunque sea de forma esquemática este tu diagrama de fuerza cortante que pues va a dar una una cosa más o menos así y luego tu diagrama de momento flector que hay que empezar con el valor que nosotros tenemos no menos tres mil trescientos noventa y nueve punto setenta y eso es importante que lo veas y que vas a acabar en un valor de menos cuatro mil ochenta y ocho y que en la parte media pues probablemente tengas un valor máximo positivo este eso es importante que tú veas o que entiendas que hay un momento máximo y un momento máximo positivo máximo positivo y un momento máximo negativo este y bueno a partir de esas fórmulas si quisieras podrías pues igual empezar a determinar las pendientes no es cierto la pendiente iría la pendiente iría más y también la flecha pero como dices no pues tal vez podemos irnos un poquito más sencillos a ver la la que en estas fórmulas pues también vienen las flechas mira pongamos ahí para la viga para la viga distribuida que es la que está en la parte izquierda de la pantalla pues tienes una flecha de cinco omega l a la cuarta entre trescientos ochenta y cuatro sobre e y este ese resultado nosotros lo podríamos encontrar pues digamos que si le quisiéramos dedicar ese tiempo podríamos hacer el método de integración y después de hacer el procedimiento tradicional podríamos llegar a ese valor cinco omega l a la cuarta entre trescientos ochenta y cuatro por e y mira vamos a darle copiar esta formulita vamos a darle copiar esa formulita y la llevamos a nuestro ejemplo no vamos a ponerla aquí pegar elegir imagen las screenshots vamos a pegarle esa ahora te voy a te voy a platicar un truco que no a muchas personas les gusta no a muchas personas les gusta pero pero pues yo creo que nos permite ahorrar muchas broncas ok no sé decirle aquí que esas son las fórmulas que queríamos no ahora mira si te das cuenta nuestra viga original pues no es no es esa no es esa tan simple como que tenga una carga distribuida sin embargo nos podemos aproximar nos podemos aproximar mira este a ver cómo cómo te podría platicar otra aproximación este pongamos el color que estás viendo aquí arribita color que estás viendo aquí arriba en la en la barra es un color azul pues alguien dirá un azul cielo alguien dirá un azul rey pero al fin y al cabo es un azul este si yo lo quisiera igualar con mi paleta de colores pues tal vez el más cercano sería este mira a ver si lo puedo igualar mira si yo dibujo ahí abajo de esa barra de colores pues se parece pero hay una pequeña diferencia esas pequeñas diferencias pues cada quien tendrá su opinión sobre si son importantes o no mira tal vez alguien me dirá pues es que tal vez si utilizamos un color un poquito más fuerte probablemente nos acerquemos más no mira estamos un poquito más distintos de ese color ahora porque te digo de esa esa metáfora acerca de los colores pues porque tu viga original la viga que tenemos ahí planteada no se va a parecer a esta que te voy a dibujar probablemente no se parezca mucho a una viga que en lugar de que tenga 192 le voy a dividir los 3 kilos 3 mil kilos entre 6 metros que pasa si yo divido 3 mil kilos entre 6 metros me da 500 entonces fíjate que yo me podría imaginar una viga con una carga uniforme en lugar de con 192 con 692 y digamos que estos 692 incluyen los 192 distribuidos más los 3 mil puntualizados y ya estoy encontrando una viga que se parece a la que me da la fórmula nada más me está haciendo falta la carga verde ahorita ahorita nos peleamos con la carga verde pero mira esa carga puntual ya la distribuimos en toda la viga entonces de esa forma nosotros muy rápidamente podremos encontrar esta flecha y aquí que sería sustituir 5 veces 5 veces omega pero en este caso la omega vamos a utilizar el valor de 692 por un 6 a la cuarta potencia entre 384 veces y nada más que no me acuerdo si para esta tenemos los valores de x bueno pero o sea lo que me interesaba que vieras era era esto no que esa carga de 692 este pues en realidad no existe en la viga original pero podemos nosotros dividir eso entre toda la viga ahora hay gente que es todavía más audaz más audaz de eso que te acabo de platicar y que incluso optaría por esta carga de 612 612 por 3 metros me da 1836 y hay quien diría esos 1836 los puedo dividir entre los 6 metros y me da una carga de 36 de 300 y si esos 306 se lo sumo a los 692 pues resulta que yo podría calcular de una forma muy burda si gustas yo entiendo que es muy burda pero con una carga del orden de mil kilos por cada metro y hay quien dirá que esta viga burda se parece a la original se parece no nos va a dar el mismo resultado el mismo valor pero evidentemente que nos va a simplificar mucho las cosas entonces aquí sería 5 por mil por 6 a la cuarta potencia entre 384 veces e y y ojo no sé si ustedes recuerdan cuánto nos daban las deformaciones tradicionalmente un centímetro dos centímetros 1.4 centímetros la diferencia no va a ser tan grande y me va a ayudar mucho en los tiempos entonces fíjate déjame checar déjame checar en nuestro ejemplo original a ver si tenemos secciones mira si si tenemos secciones aquí tenemos una cierta sección y me faltó el momento de inercia voy a ponerlo por aquí el momento de inercia vale bh cúbica entre 12 no entonces es lo que significa este 20 por 40 al cubo entre 12 y eso nos da un momento de inercia de 106 mil 666 si yo aplico e por i pues resulta que nos da 1 por 10 a la 10 no es cierto 1.30 y 1.35 por 10 a la 10 no kilogramos punto centímetro cuadrado fíjate este valor lo voy a copiar me lo voy a llevar para para nuestra otra pantalla así que lo quiero copiar y regresamos a nuestro ejemplo de hoy no fíjate que la flecha para ese ejemplo así de forma muy burda muy muy burda nosotros la podríamos calcular como pues toda esa expresión y vamos a pegarle por aquí ese valor de e i déjame ver si puedo sacar la calculadora este no lo quiero este no lo quiero quiero ver la calculadora bueno y nosotros tendríamos una multiplicación de 5 por mil por 6 elevado a la cuarta potencia cerramos bueno bajamos cerramos y eso lo vamos a dividir entre 384 veces 1.35 384 veces 1.35 exponente 10 hay algo raro ahí mira ojo ojo con al parecería como que ese ya es nuestro resultado pero hay algo mal si te das cuenta las unidades del módulo del elasticidad por la rigidez están en kilogramos centímetro pero los arriba los 6 metros están en metros y los 100 kilogramos mil kilogramos metro también están en metros los tengo que volver a escribir esa expresión mira vamos a ver si la podemos si nos podemos seguir sería 5 por mil kilogramos por metro es decir esos mil kilogramos entre 100 centímetros me da 10 kilogramos por centímetro mil entre 100 centímetros 10 kilogramos por centímetro ok y ahora la distancia de 6 metros en realidad son 600 centímetros elevado a la cuarta potencia sobre 384 veces 1.35 1.35 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cuadrado ahí está flechas igual a ahora si vamos a hacerlo 5 por 10 por 600 elevado a la cuarta potencia cerramos entre 384 veces hay que ponerle paréntesis 384 veces por 1.35 elevado a la exponente 10 ahí está si te acuerdas usualmente cuántas cuánto leíamos de deformación pues te acuerdas que nuestras deformaciones comunes andaban de ese valor no un centímetro centímetro y medio punto 7 de centímetro alguien dirá es que esta esta simplificación que estamos haciendo aquí esta simplificación de los mil kilos es demasiado burda probablemente no sea realista habrá que dividir mejor la fórmula en dos etapas y considerar la carga verde aparte bueno está bien si lo hacemos si nos tardamos tal vez 10 minutos más probablemente lleguemos a una deformación de 1.4 o de 1.1 centímetros entonces pues no es no es relevante no es significativo tal vez lo que más bien nos convendría hacer sería para nuestra viga que está doblemente empotrada y que pide 6 metros de largo pues calcular cuánto es la flecha que nos permiten las normas técnicas complementarias que por ahí te decía que la l entre 480 sería un valor normativo entonces si nosotros dividimos 600 centímetros entre 480 pues mira nos está dando ahí exactamente en el límite no entonces estamos ahí muy cercanos al límite que nos permite la norma y pues tal vez por esa razón si habría que revisar un poquito con más detalle ahora mira yo siento que te gustó esta forma de hacerlo con las fórmulas yo siento que te gustó te voy a mostrar otra que te va a gustar más no sé si este si me lo permite pero claro adelante pero claro bueno esa otra que te va a gustar más mira ustedes pueden meterse al al play store al buscador de de google o al buscador del sistema operativo que ustedes utilizan en su celular y busquen esta aplicación miren esta que está híjole nada más que no se ve ahí ahí se alcanza a ver a hasta arriba al lado de la calculadora hay una viga hay una viga con unos triangulitos y una carga de arriba hacia abajo su nombre mira ahí ya se alcanza a ver se llama a beam light ese nos va a servir mucho mira vamos a verla a beam light bueno aquí yo yo tengo algunas cargadas pero le voy a decir que quiero una nueva vamos a ver si me deja add new beam me dice esta viga ya ya este bueno esta versión de prueba no no te admite tantas entonces voy a modificar esta entonces en esa viga que yo ahí tengo cargada voy a ponerle el nombre hoy hoy estamos a me parece que 17 de junio 17 de junio vamos a ponerle ese nombre de a la viga viga que se llame 17 de junio me dice este bueno pues un montón de propiedades por aquí mira le voy a decir que quiero agregar los soportes ahí la esa viga que yo tengo ahí previamente cargada tiene apoyos simples o apoyos de triangulito entonces necesito cambiar el soporte por un apoyo fixer o empotrado tanto para el apoyo a como para el apoyo b que también lo tenga empotrado no sé si te das cuenta de que ya cambió el apoyo y ahora me voy al menú y me meto a la sección span o claro separación separación o claro entre los apoyos aquí le voy a decir lo de mi problema le voy a decir que tengo 6 metros de claro ok y en este mismo en esta misma pantalla en la parte media me dice oye escríbeme el módulo de elasticidad yo no me acuerdo cuánto daba el módulo de elasticidad déjame ir a buscarlo en la otra pantalla mira ahí lo tenemos le voy a escribir el módulo de elasticidad que vale híjole no se ve 126 mil 491 126 mil 491 me parece listo entonces ya lo escribió ella un poco de forma científica 101.26 por 10 a la 5 y en el momento de inercia pues le voy a escribir esos 106 mil 106 mil me parece que eran 666 no ok déjame verificarlo 106 mil 666 ahí está y entonces ya le di las propiedades de elasticidad y de momento de inercia ahora me paso al siguiente menú ya pasamos por las propiedades generales de la viga ya pasamos por los soportes que sean empotrados ya pasamos por el span o el claro que hay en la viga y entonces me voy al siguiente menú que es carga y ahí en el menú de la carga pues voy a eliminar esas que yo tenía por ahí las voy a tirar a la basura si si las quiero tirar y la siguiente también la voy a tirar y es y la siguiente también la voy a tirar a la basura porque pues quiero poner las cargas acorde a nuestro problema mira entonces le voy a decir mira yo quiero una carga distribuida quiero que tenga un valor ahí donde dice evalúe le voy a poner un valor bueno quiero agregar una carga distribuida y quiero que tenga un valor de 192 kilogramos por cada metro fíjate que ahí las unidades que yo le yo ya ya se lo programé este para que pues para hacer otros ejemplos es que ahí tiene toneladas por metro entonces le tengo que escribir un valor de 0.192 toneladas por metro y me dice quieres que empiece desde el inicio hasta el final o sea from left from right y dice distancia cero no entonces sí sí quiero que inicie desde el desde el inicio y que llegue hasta el final distancia cero desde el apoyo 1 distancia cero desde el apoyo 2 y después le voy a decir quiero que me agregues otra carga para eso le pongo el símbolo de más y me agrega otra carga esa carga va a ser puntual y va a tener un valor de tres toneladas o de tres mil kilos y va a ser puntual a qué distancia pues a tres metros del apoyo a y a tres metros del apoyo b ahí está mi carga nada más que no me reconoció el la los tres de toneladas ahí está ahora sí ya lo está tomando en cuenta híjole miren no sé si se dan cuenta de que la carga distribuida no me está tomando el valor se lo voy a volver a escribir 0.192 ahora sí ya lo tomo en cuenta ya tengo la carga distribuida general la carga de la carga puntual y me está haciendo falta otra carga esa carga quiero que tenga un valor me meto a la sección de evalúe o de valor de 0.612 0.612 toneladas por metro quiero que esa carga se empiece a considerar a tres metros desde el apoyo izquierdo o desde el apoyo left y quiero que se llegue hasta cero metros del apoyo right o del apoyo derecho y ahí está la viga que nosotros nos llevamos hora y media en calcular la vez anterior que nos llevamos media hora hace rato en calcular y que ahorita nos vamos a llevar como cinco minutos bueno entonces fíjate que ya me voy a la sección de resultados si le doy resultados pues como es una aplicación gratuita lo más seguro es de que por ahí me salga un poco de publicidad mira ahí me apareció publicidad y yo estoy escuchando un sonido que dice únete a la red de tiktok y bueno si le digo sí cámara luego luego vemos no este y mira ahí están mis resultados de la viga hiperestática y si te digo que puede resolver vigas hiperestáticas pues con mayor razón puede resolver vigas isostáticas vamos a ver esa viga hiperestática nosotros la sesión anterior nos tardamos hora y media en resolverla y mira vamos a ver si nos dan los mismos resultados el la fuerza cortante que nos está dando por ahí nosotros la calculamos de dos mil cuatrocientos veinte acá dice la la pantalla de la derecha dos punto cuarenta y dos bueno pues es porque está en toneladas después en la parte central alcanzamos un mil ochocientos cuarenta y cuatro bueno pues también nos va a dar uno punto cuarenta y cuatro uno punto quince y tres punto cincuenta y seis no sé si lo alcanzas a ver en la pantalla de la derecha este también nos está dando los valores de dos mil novecientos noventa y siete como momento máximo positivo y un tres mil cuatrocientos como momento negativo izquierdo un cuatro mil ochenta y ocho como momento negativo derecho entonces como ven este pues resulta que en la época en la que nosotros vivimos pues ya existen herramientas tecnológicas que que nos permiten calcular una viga en mucho menos tiempo no ahora mira incluso hay algo más interesante esa cosa más interesante es de que yo me puedo meter a la parte de los tres puntitos de esa aplicación y pedirle la deflexión la deformación de la viga y mira ahí lo que nos está diciendo fíjate que ese valor está bastante bastante distinto a lo que nosotros calculamos este habría que habría que revisar si está bien o está mal mira ahí lo que nos está diciendo la deflexión es de que se va a deformar punto treinta y siete centímetros que anda bien distinto a lo que nosotros estimamos entonces pues alguien de los dos está mal alguno de los dos está mal entonces pues habría que hacer un esfuerzo por tratar de calcular esa deformación pero 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 si te diste cuenta de que en cuánto tiempo lo hizo no en cinco minutos o en menos e incluso mira vamos a ver section forces me puede ya ves que tu maestro es medio payaso no pero para que sea medio payaso tu profesor y que te diga oiga dígame cuánto vale el cortante pongamos aquí no en en este renglón a ver si mira ahí está cuánto vale el cortante en 2.4 pues ahí le podemos decir a nuestro profesor cuánto vale el cortante en la sección de 2.4 1.97 95 toneladas con 1.96 1.85 de momento y una deformación de punto 33 y bueno nosotros también le podemos variar la separación de esas de esas de esas secciones no sé si tú te acuerdas que cuando estábamos describiendo la viga voy a irme para atrás cuando estábamos describiendo las propiedades de la viga ahí viene una cantidad que dice a cada cuánto queremos que nos analice la viga entonces secciones y intervalos de sección o sección intervalo ahí dice punto 10 entonces pues bueno ahí podemos responder muchas cosas entonces pues resulta que las aplicaciones también nos pueden ayudar para la escuela no y para el campo profesional incluso este nada más que pues hay de aplicaciones esa aplicación y no hay quien decide instalar en su celular el tiktok y hay quien decide instalar en su celular pues esta aplicación que se llama abim little cómo ven esa aplicación súper completa de haber sabido híjole de haber sabido pero ya la descargué de todas formas bueno empezado profe no si hubiéramos empezado con eso nunca me hubieran pelado después bueno así porque bueno con la aplicación digamos que podemos corroborar que estamos bien y ya con lo que usted nos ha enseñado entendemos bien más cómo se comportan las vigas no cómo funciona una viga ok mira vamos a aprovechar ese comentario que nos dices mira vámonos a los resultados lo más seguro es que me va a volver a aparecer esta publicidad mira vamos a cerrar esta mira eso que nos dices acerca de cómo se comporta creo que yo he sido un poquito terco con eso no un poquito y miren que soy terco no este miren esa esa imagen que tienes a la a la izquierda con la imagen que tienes a la derecha yo creo que es bastante descriptiva de eso de que tenemos una viga doblemente empotrada entonces yo por ahí he sido un poquito terco y te he dicho al inicio la viga no se puede deformar por el tipo de apoyo empotrado al final la viga no se puede deformar por el tipo de apoyo empotrado pero en la parte central es donde se genera la deformación atendiendo a las propiedades de elásticas y de inercia del material por eso nuestra nuestra materia se llama resistencia de materiales porque tenemos que hacer intervenir las propiedades de los materiales bueno ahora en la pantalla de la derecha tú estás viendo esa ese dibujo ahora vamos a aprovechar este este esta pantalla y vamos a jugarle un juego a la viga no si yo en muchas otras ocasiones también he sido terco y te he dicho oye sabes que si cuando tengas una viga isostática o una simplemente apoyada la forma de deformarse es distinta desde el inicio se deforma y hasta el final se va a estar deformando a diferencia de la hiper a diferencia de la hiperestática mira entonces voy a aprovechar la aplicación me voy a regresar en la aplicación y le voy a cambiar el tipo de apoyo mira voy a poner un soportes se los voy a cambiar a simples y le voy a pedir que me lo vuelva a calcular probablemente me aviente publicidad ahí está mi mi publicidad pues porque este somos usuarios gratuitos pero le vamos a pedir la deflexión y mira la la forma de deflexión que ahora viendo es diferente a la que teníamos hace rato entonces de repente pues puede ser que hay es que mi profesor se pone intenso y siempre nos está dibujando cómo se va a dibujar la viga bueno pues esa es la razón no de que mira inclusive alguien en nuestro semestre nos preguntó es que yo no yo no entiendo qué es eso de la pendiente no y ahí estás viendo cómo al final la viga genera un cierto ángulo en cambio cuando está empotrada voy a tomar una captura de pantalla ahorita para que para que nos ayude a identificar qué pasaría y voy a volver a cambiar los apoyos y otra vuelta a que estén hijo no regresa un poco de publicidad acerca de casinos menos y gracias este vamos a decirle que queremos los apoyos otra vez empotrados y vamos a pedirle que nos vuelva a mostrar el diagrama de deformaciones mira ahí ya volvió a cambiar la deformación voy a poderle otra otra captura de pantalla aquí ahí está y ahora pues yo creo que podría ponerte esa comparativa este con esas dos imágenes vamos a elegir un segundito esta voy a agregar otra imagen que sea esta fíjate ahí están las dos imágenes una bueno perdón si se tarda un poquito la la memoria del del video en reflejártela pero este mira 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 ahí estás viendo un par de imágenes se ven feas y lo que sea no se ven pixeleadas tal vez pero este pero la de la izquierda es un apoyo empotrado y ahí nos está reflejando ahí nos está reflejando este apoyo empotrado lo estoy exagerando un poquito este es diferente al apoyo triangular ahora fíjate cambien las reacciones 2.42 contra 2.53 es lógico no es lógico porque en una tienes un sistema más rígido que en el otro y también ese 3.58 cambia a 3.45 por la rigidez del apoyo si te das cuenta la viga que tiene empotre tienden a ser tiende a a reducir la diferencia en cambio la viga que tiene apoyo simple la diferencia se hace más grande y el otro valor no sé si lo alcances a ver aquí estamos viendo un menos 0.37 y en cambio en la simplemente apoyada estamos viendo un 1.63 entonces cambian mucho las condiciones nada más que el siguiente paso y es una muy buena pregunta filosófica es cuando considerar el apoyo empotrado y cuando considerar el apoyo simple una construcción si yo le digo oye tú estás apoyada simplemente o tú estás empotrada pues la construcción no me va a responder entonces la siguiente pregunta filosófica es cuando considero un cuando considero el otro yo por ahí en alguna sesión te decía pues mira si tú tuvieras un muro un muro de tabique y después de mucho tiempo llegas y colocas una viga encima pues al fin y al cabo no existe una unión entre la viga y el muro entonces pues habría que considerarlo como un apoyo simple pero si tu muro incluye una columna o incluye un castillo incluye una columna y esa columna más o menos se genera en el mismo tiempo y tiene un colado monolítico un colado monolítico entre la viga entre la viga y la y la columna es decir que es el mismo material que es el mismo concreto que tienen una unas varillas que 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 comparten entre la columna y la y la viga pues entonces ahora si tenemos un nodo rígido y ese nodo rígido habría que considerarlo como una viga doblemente empotrada con los beneficios que tiene como que beneficios y si tiene beneficios nosotros vimos allá arriba de que a la hora de deformarse no se va a deformar tanto sino que hace rato por ponerte un número poníamos un valor de 0.37 en cambio la viga que simplemente está apoyada sobre dos muros de tabique que simplemente están apoyadas pues resulta que su deflexión llega a ser de 1.67 centímetros entonces si vale la pena el hacer un estudio de como generar un nodo rígido y eso lo vas a ver pues en las materias de diseño en las materias que vas a incluir columnas y losas y un siguiente nivel hacia arriba digamos que una conceptualización más simple es solamente una viga isostática eso era lo que veías en estática ahora ya llegamos a un siguiente nivel una viga hiperestática y ahora nuestra siguiente pregunta filosófica así nos pasa con todo ya que entendemos ya que entendemos cómo caminar pues ahora hay que entender cómo correr y ya que aprendiste a correr pues tal vez tienes que aprender a practicar un deporte de conjunto y bueno y así vamos aprendiendo cosas todos los días bueno ahora nuestra siguiente pregunta filosófica es cómo lograr un empotre desde el punto de vista constructivo y evidentemente que para lograr el empotre existen algunas recomendaciones acerca de la longitud de las varillas cuánto tiene que medir la varilla con qué ángulo se tiene que doblar cuánto tiene que medir para considerar ese apoyo como monolítico como un solo concreto pero bueno pues ya eso es un poquito con miras a tu siguiente curso el de mampostería o al de concreto fíjense que hay otra aplicación vamos a ver si le podemos sacar todavía más jugo a nuestra sesión del día de hoy vamos a ver si le podemos sacar un poquito de más jugo hay otra aplicación que tal vez me gusta un poquito menos la verdad honestamente me gusta un poquito menos pero que también les puede servir y mira ya ves que hace rato yo te decía que buscaras arriba la que se llama abim light la que está al lado de la calculadora pero ahora fíjate en la parte de abajo abajo de la de abim light hay otra que se llama beam design perdón si te lo muevo es para que se vea el letrero se llama beam design esa que está arribita del classroom bueno si abrimos esa aplicación de abim design por eso es muy parecida nada más que es la competencia ahora al ser la competencia pues tiene sus propios valores entonces vamos a ver si lo podemos manejar mira vamos a decirle que queremos viga nueva si si quiero una viga es bastante intuitivo está hecho pues digamos para que cualquier persona le le entienda incluso incluso hasta un profesor este y bueno este mira por ahí por ella tengo una barra y esa barra pues resulta que tiene una cierta longitud vamos a decirle que quiero otra longitud vamos a ver si nos deja quiero una una longitud de seis metros ahí está aceptar ya tengo una barra que mire seis metros no sé si me está haciendo caso no no me está haciendo caso voy a tirarla voy a ver si me deja hacer un apoyo empotrado al inicio no es cierto no me dejó voy a agregarle un miembro ah ya está muy pequeña la escala borrarme burlarme eh posición vamos a decirle aquí posición seis metros aceptar no pasa de que le pida una nueva no así una nueva así por ahí fíjate ahí ya aparecen seis metros voy a ver si ahora sí lo puedo hacer bien ahí está de seis metros ahora voy a decirle que lo quiero editar ahí está mi nodo dos ok ahora quiero un miembro que vaya de aquí aquí ahí está mide seis metros aquí por default me está dando un cierto perfil un cierto perfil estructural un 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 perfil de acero no entonces y también un cierto material pero le puedo decir que lo desactive y le puedo decir aceptar ok ya no tiene material entonces le voy a cargar los apoyos a ver si un empotrado un empotrado al inicio ok 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 a ver mostrarse los soportes híjole que creen que no le puedo agregar los soportes no sé si si estoy haciendo algo mal tiene honestamente tiene como un año que no lo usaba o por lo menos unos seis meses entonces tal vez fuera por eso vamos a ver si si le puedo encontrar ahí está creo que ya me dejó poner uno voy a ponerle aquí cero aceptar aceptar ejes globales ahí está ese empotre parece como que medio feo pero al fin y al cabo lo que requerimos de un empotre pues es que sea empotrado no nos importa incluso hasta podría estar acostado por aquí le voy a poner cero aceptar aceptar y al otro empotre le voy a decir que lo quiero editar y que lo quiero con un ángulo de 180 grados nada más para que se vea bonito aceptar aceptar ahí está ya tengo mi barra empotrada ahora le voy a agregar una carga le voy a agregar una carga repartida le voy a decir que va sobre esa barra le voy a decir que la posición inicial es cero que la posición final o la longitud cargada son de seis metros y que tiene un valor de cero punto ciento noventa y dos cero punto ciento noventa y dos aceptar este ahora fíjate que este este programita viene en kilogramos metro entonces más bien lo tengo que cambiar ese valor y le tengo que poner ciento noventa y dos kilogramos metro ok esta va a ser pues una carga uno si quieres le ponemos una carga total o carga completa no o de inicio a fin enter ahí está el nombre de mi carga e inclusive fíjate que ya me está dando resultados todavía le acabamos y esta cosa ya como que ya se aceleró ya nos está dando resultados es necesario decirle oye sabes que pues es que todavía no acabo en un amigo necesito agregar una fuerza puntual y esa fuerza puntual se la voy a poner ahí a la mitad le voy a decir que se va a llamar así precisamente fuerza puntual y le voy a decir que tiene un valor de tres mil unidades tres mil kilos ahí está que está en una posición de tres metros y que está con un ángulo de noventa grados ahí está mi fuerza puntual a tres mil kilos y está bien tres mil kilos bueno y me hace falta agregarle una carga repartida que vaya desde el inicio hasta el final desde la parte media entonces le voy a poner le voy a decir que empieza en tres y que tiene una longitud de tres metros si te das cuenta pues es otra forma de presentar los datos un poco a mí me gusta más el otro honestamente no me pagan por uno o por otro para considerarlo pero este pero a mí honestamente me gusta más la otra la otra presentación el otro la otra aplicación la primera carga la completa vale 192 le digo que está bien que acepto pero quisiera verificar el valor de la última carga que acabamos de agregar entonces la selecciono y le digo mira es que el valor no es ese que tú me estás mostrando sino que es un valor de 612 le digo que acepto y bueno mira no sé si alcanzas a ver los resultados que nos está dando ahí también nos está diciendo que es una versión libre eso se lo agradecemos este mira el momento que te está mostrando en A dice 3399.75 lo cual nos está diciendo que nuestra la forma de resolver la viga como lo hicimos el día de hoy con las fórmulas es un poco más correcto ¿no? 3399.75 nos está diciendo que el momento de empotre en B vale 4088.25 que se parece igual a lo que hicimos hoy con el uso de fórmulas entonces pues podemos bajar nuestro ego un poquito y aceptar que las fórmulas son un poquito más certeras ¿no? ahora fíjate que este programita bueno ahí nos está diciendo que nos vende la versión cara nos da también las reacciones nada más que me gustaría que alcanzaras saber algo este programita nos está poniendo el diagrama de momento en la parte de arriba y el diagrama de cortante abajo ¿por qué? pues quién sabe habrá que preguntarle a su programador ¿no? él nos está diciendo yo te pongo primero el diagrama de momento en la parte de arriba y aparte no nos lo pone como lo hacemos nosotros de forma tradicional sino que nos lo pone invertido eso lo hacen comúnmente los diagramas gringos este si buscas tal vez algún algún software como el staff de diseño estructural a veces los diagramas de momento los dibujan al revés y también si te das cuenta también el diagrama de fuerza cortante también lo está dibujando al revés alguien se podría rasgar las vestiduras y decir no es que el positivo es hacia arriba o el positivo es hacia abajo o porque lo voltea o que el otro bueno no te preocupes al fin y al cabo los valores no los está expresando bien entonces si le preguntamos nosotros a la viga oye ¿estás sintiendo un cortante positivo o negativo? pues no nos va a decir ¿no? la viga simplemente dice bueno pues yo estoy recibiendo un cortante de 2420 unidades no sé si es positivo o negativo pero pero eso de los positivos y los negativos es muy de los humanos queremos entender el problema pues a nuestro modo y entonces en esta aplicación pues te decía te cambia la forma de presentar el diagrama de cortante y de momento te los pone al revés y pues bueno tal vez esa es una de las razones por las que yo no tiene mi mayor beneplácito yo prefiero la otra aplicación la de la de abeam light este bueno también estas aplicaciones pues están un poquito están generadas como para ser utilizadas en un equipo celular entonces de repente cuando las abrimos muy muy anchas como que no nos dan tan buenas imágenes vamos a pedirle aquí nuestros resultados aquí resultados y mira yo como que me gusta más esa imagen a pesar de que nos manda publicidad el otro no nos manda publicidad pero este aunque a pesar de que nos manda publicidad yo como que me siento más cómodo con esa imagen este también la forma de cambiar el módulo de elasticidad y el momento de inercia a mí me parece más cómodo en esta aplicación que se llama abeam light y pues ya está entre esas dos aplicaciones como no tienen que decir lo que yo diga este como que a ustedes cuáles les llama más la atención abeam light bueno a mí eso porque así como yo hago mis diagramas así los está haciendo para no perderme vea bueno es cuestión de gustos ahí como se acomoden los compañeros pues sí ahora último comentario último comentario pues este por ahí probablemente alguien de ustedes no vino y por eso lo quiero volver a platicar ese comentario miren ustedes el siguiente semestre el siguiente semestre pues ya no van a pensar en vigas aisladas sino que ya van a pensar en unas vigas continuas ¿qué quiere decir eso? pues que en una edificación lo más común es de que exista una cierta continuidad o un patrón ortogonal de crecimiento pues por acá está tu hermanito o tu hermano en su cuarto es que por acá puede estar el vecino mientras que por acá está otro vecino no otra vecina bueno al fin y al cabo algo que me interesa que tú veas es de que la viga que nosotros el día de hoy estamos analizando como una viga empotrada porque tiene una continuidad hacia los lados bueno pues resulta que esa viga tiene su propio gráfica de momento y llega a un valor en esta ocasión pongamos aquí llegó a un 4088 y del otro lado llegó a un 3400 ahí está nuestra viga que nosotros analizamos el día de hoy en tu siguiente semestre se requiere que tú tengas una habilidad para que puedas calcular otro lado y otro lado y entonces la que tengas al lado probablemente tenga otro valor de momento voy a exagerar un 2500 y un 2000 y la que tienes del otro lado pues tiene otro valor de momento ¿por qué tiene otro valor de momento? pues porque tiene otro sistema de cargas diferentes al que nosotros analizamos el día de hoy y el de al lado va a tener otro sistema de cargas diferentes vas a ponerte que aquí tengas un 3000 y entonces uno de los problemas que vas a tener en el siguiente semestre pues es de que el momento que llega al mismo nodo del lado derecho vale 3400 y del lado izquierdo vale 3000 y el mismo momento que llega al mismo nodo de un lado vale 4000 y del otro lado vale 2500 y al fin y al cabo si es una sola viga pues entonces esa sola viga debe llegar al mismo valor en el mismo punto y parte de lo que vas a hacer en el siguiente semestre es empezar tu clase considerando que tú sabes calcular el momento de empotre en A y el momento de empotre en B ¿para qué? para poderte poner a pelear con esas tres vigas al mismo tiempo y lograr un solo momento en el apoyo del eje A el momento en el apoyo del eje B el momento en el apoyo del eje C y el momento en el apoyo del eje A' prima entonces en cada sitio vas a encontrar esa gráfica de momentos y con esa gráfica que va a cruzar va a cruzar por decirte algo desde la sala hasta la cocina hasta el baño bueno es la misma viga y entonces esa misma viga pues debemos de encontrar el momento con el que vamos a armarlo y eso va a ser pues la historia de tu siguiente semestre nada más que lo padre de tu siguiente semestre lo lo bonito es de que en el siguiente semestre ya le vas a meter varilla y vas a decir ah mira aquí necesito varilla del número 3 varilla del número 3 este cuatro piezas ¿no? tres piezas y además ya vas a empezar a generar armados vas a empezar a generar estribos y eso lo vas a hacer gracias a los diagramas de fuerza cortante y ya vas a empezar a meter concreto entonces ya sepa muy interesante la cosa pero pues necesitábamos eso ¿no? necesitábamos poder aislar una sola viga y poder encontrar su momento de empotre en un lado y un momento de empotre en el otro y ya está ahora y el último tal vez el último suene a disculpa el último suene a disculpa pero bueno pues la intención de que tú lo hayas visto primero con el método tradicional el método largo es de que pues te imaginarás muchas cosas ¿no? también la intención de ese método largo pues es de que lográramos identificar cómo se reforman las vigas y que y que al fin y al cabo utilizamos pues operaciones muy sencillas ¿no? como áreas como momentos como como integrales entonces pues nos sirve para el segundo semestre y pues prácticamente prácticamente eso es lo que yo tenía que decirles en estos en estos meses prácticamente prácticamente faltará pues uno que otro uno que otro comentario poco con referencia a sus evaluaciones pero este pero pues prácticamente ya pues digamos que yo ya no tengo nada más que decirles ¿no? este